Farmex, vínculos fértiles, FX31. Es un biofertilizante de formulación natural a base de zinc y cobre, acomplejado con ácido cítrico y ácido láctico de alta pureza, para corregir estados de carencia. Modo de acción. Corrector eficiente de carencias. Elevada velocidad de absorción del biocomplejo. Acción fungibacterio, tóxica del ácido cítrico láctico. Provoca un desorden irreversible en la formación de la pared celular de los hongos. Genera un medio desfavorable para el desarrollo de hongos y bacterias. Efecto inhibitorio sobre estructuras de propagación de los patógenos antes de la infección. Acción fungibacterio, tóxica del zinc y cobre. Precipitación de proteínas a nivel de citoplasma en hongos y bacterias. El zinc y el cobre provocan una acción destructora de la pared celular de los patógenos. Aumenta sistemas de defensas propias de los vegetales. Beneficios. Crecimiento vigoroso y sano de hojas, brotes y frutos. Acción contra amplia gama de hongos y bacterias sin riesgo de resistencia. Producto libre de fosfatos. Puede aplicarse sin restricciones hasta la cosecha. Producto con certificación orgánica vigente. Producto libre de metales pesados. Registro de uso. Aplicación foliar. Cultivo. Frutales. Hortalizas. Papa. Arroz. Leguminosas de grano. Arándano. Alcachofa. Cacao. Papaya. Piña. Registro de uso. Aplicación por sistema de riego. Cultivo. Frutales. Hortalizas. Cebolla. Pimiento. Dosis. Recomendaciones. Realizar dos aplicaciones con una frecuencia de 15 a 20 días. Encuentra este producto en nuestros principales distribuidores y en nuestra red de tiendas autorizadas a nivel nacional. O escríbenos a nuestro WhatsApp. 989-220-092. Contacto. Arroba. Farmex.com.pe Arroba. 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 Arroba.